¿Cómo estás Nelson? Bien ¿Te sentís bien en la Argentina? Sí Ayer tuvimos una dominicana en el programa y hoy tenemos un dominicano en el programa ¿Cuántos años tenés Nelson? Tranquilo ¿Tres dos? ¿Cuánto? Tranquilo ¿Treinta y dos? Bueno, por eso que no te había entendido bien ¿Medís cuánto? 71 centímetros ¿Y pesás o no te pesás? No tenés ni idea, no te pesás No tengo ni idea Bueno Nelson, contame un poco cómo es tu vida en estos momentos ¿Estás casado, soltero? Soy casado ¿Y tenés hijos? Sí ¿Y tenés hijos? ¿Cuántos hijos tenés? Uno ¿Y qué edad tiene tu hijo? Tres años ¿Y tu mujer? Está bien ¿Y en estos momentos la tenés allí en la República de Santo Domingo? Sí ¿Y qué estás haciendo en la Argentina? Paseando ¿Paseando? Sí ¿Pero hace tiempo que estás en la Argentina? ¿Hace cuánto? Mucho Mucho tiempo El otro día Nelson tuvo como un protagonismo en los medios porque aparentemente no lo dejaron entrar al desfile Jordano Él estuvo en el de Punta del Este, vos estuviste en el de Punta del Este Sí ¿Te invitaron al de Punta del Este o fuiste porque te gustaba? Porque fui, no, fui Fuiste, sacaste la entrada y fuiste No No, no tenés Yo tenés entrada, sí ¿Sí? Porque nosotros tenemos imágenes Ahí están las imágenes Esas son las imágenes cuando vos estuviste en Punta del Este Sí ¿Viste? Y en Pinamar parece que la cosa no te dejaron entrar aparentemente No Pero que te dijeron, usted no entra Ajá Pero el de Punta del Este entraste Bueno, después Y en el de Pinamar no pudiste entrar ¿Y aclaraste ya la cosa por qué o no sabés? Sí puedo aclarar hoy ¿Qué puede aclarar? Puedo Hay un polemita para hacer a él Hay que mostrarle que no vayas solo ¿Que vos no vayas solo? A él Hay que mostrarle a él que no somos un solo Ah, o sea, el tema es que vos ibas con tu amigo Sí Que era el que te llevaba a vos Entonces él te dejaba entrar a vos pero sin tu amigo Eso era la cuestión Eh, ¿Puedo venir? Franco, a ver cómo es la historia ¿Podés aclarar? Sí, vení, Franco Poné un micrófono, Franco A ver si podemos aclarar este punto Esperá que vamos a... A ver, ¿tenemos micrófono para Franco? No, está abierto Esperá que te vamos a poner un micrófono Y bueno, no es fácil ¿Cuánto hace que sos amigo de Franco? Cinco años A ver, espera, te vamos a poner un micrófono Sino todo lo que digas va a ser usado en tu contra Como en los juicios Eh... ¿Es tu amigo? Sí, el mejor amigo que yo he tenido ¿El mejor amigo que has tenido? Sí Franco, ¿qué pasó? No entraba... O sea, él era solo No con vos No, 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 no El tema no fue... No sé ni personal No entiendo lo que pasó Nosotros en Punta del Este entramos con entradas Es más, en el lado de él Las entradas no existieron porque las tenemos guardadas Sí Este, fuimos a canjearlas y no se las canjearon No nos canjearon las entradas Yo le digo que no Y después nos dieron dos entradas para ingresar en cualquier lugar Porque él quería ver el desfile Sí Bueno, así fue Cuando nosotros ingresamos con él Este, es el hombre más pequeño del mundo Con el respecto de cualquier oficio Este, no le preguntaron nada Entonces, tiene una ubicación Mirá, no sé la ubicación que tengo Nos ubicaron en un lugar X De la tribuna Entonces, nos llamaron para que nos acercáramos a la pasarela Sí Y así fue Estuvimos ahí En Punta del Este Todo barro Y en Pinamar no aceptaban que fuesen dos No, no, no En Pinamar entramos Llegamos tardísimo Porque estábamos Volvimos de Punta del Este sin dormir Y eran las diez y media No sé menos veinte Entonces me pregunta si vamos al desfile Mirá, yo estoy cansadísimo Pero si te parece, vamos Vamos, yo quiero verlo Bueno, vamos Fuimos y no teníamos entrada para entrar No teníamos invitación tampoco Y se mandaron Por intermedio de Jordán Si entramos bien y si no entramos Mala suerte Es el hombre más pequeño del mundo Y cuando ingresamos Todo el mundo Bienvenido Llegamos hasta A la tribuna Nos ubicamos en un lugar también X Y entonces una buena persona nos dice No, tienen ubicación No tenemos ubicación Me dice, pasen por acá Yo los voy a ubicar Nos ubicó Este, muy alegre Muy contento Feliz de estar al lado de Nelson Y compartimos una Una primer fila Que había seis o siete sillas vacías Y una persona de la silla Dijo, mira, ahí estaba sentado Fue la nota Que ya se retiró Bueno, nos quedamos sentados ahí Entonces esta persona No sé quién es Le avisaba a Jordano Que estaba Nelson Pero con alegría Para que de pronto lo anunciara No sé Pienso esto yo Bueno, a los tres minutos Manda a un guardia de negro Y que debemos abandonarlo Porque no estábamos invitados Para el desfile Yo lo miro y no entiendo nada Dije Yo no entré porque Quise entrar acá Nosotros nos trajeron Vinimos y entrábamos Entrábamos Y si no Y los hicieron La invitación no la teníamos Es verdad No teníamos la entrada Si teníamos una invitación De palabra Que si llegábamos A un horario razonable Podían entrar Podíamos Pero llegamos tardísimo Diez y media Once menos cuarto Como a él les gusta el desfile Es más Quiere desfilar Quería desfilar con Jordano Entonces sí Vos también tenés cada idea Entonces este Es una idea Es una idea Fue todo lo que pasó Este Nos sacaron Bueno, aclarado el punto Ahora voy a hablar con No lo tomás a mal Por favor Me va a contar Porque si está vos Se va a inhibir Y no me va a hablar Yo quiero saber Cómo se hicieron amigos ustedes En un boliche ¿Y vos qué hacías en el boliche? No en Zoom No, lo conocimos Ah, se conocía Yo lo conocía Está bien ¿Y es tu mejor amigo Que has tenido jamás? Sí ¿Y estás viviendo En la casa de él? Sí En la casa de la mamá ¿Y cómo te tratan? Bien Sí ¿Y hasta ahora No has tenido amigos buenos? Sí No, nunca ¿La primera vez Que tenés un amigo En serio? Sí ¿Y que te cuida Te protege Y todo eso? Siempre Va a ser Pero tu mujer No es tu amiga ¿Eh? ¿Tu mujer no es tu amiga? También Ah ¿Cómo se llama ella? Se llama Jennifer ¿Y es de estatura Ah ¿Como cualquiera? No, no ¿Es bajita? Ella es un chino Un poquito ¿Un poquito? Alta ¿Un poquito alta ¿Cuánto más que vos? No, no sé ¿Pero no mucho más alta que vos? No ¿Y tu hija? Ella es flaca Sí Y el niño mío no El niño Ya Ya Va creciendo Poco a poco ¿Tiene tres años ¿Y cómo se llama? Se llama Cristian Y Cristian Va creciendo De a poquito Sí ¿Y cómo es tu historia? ¿Tus padres viven? Sí En Santo Domingo Ah ¿Y tú tenés hermanos? Sí Somos cinco ¿Y el único que salió pequeñito? Sí Yo ¿Y sabes por qué? Identíficamente te dieron la explicación De por qué vos saliste pequeñito Sí ¿Por qué? No Por cosas de Dios Por cosas de Dios O por cosas de la naturaleza Que es un error de la naturaleza O hubo un problema ahí en el... No No Yo me siento mejor así ¿Te sentís así? Sí ¿Te costó mucho asumir que eras así? Sí ¿Te costó mucho tiempo? Sí ¿Cuánto tiempo? No, no sé Ahora estoy viviendo Sí Sí ¿Y en qué momento te diste cuenta Que vos eras diferente a los demás? Bueno, porque soy diferente ¿Pero en qué momento te diste cuenta? No, cosas de... De todo ¿Cuando eras chico? Sí ¿Y tus hermanos cómo te veían? No, no ¿Con tus hermanos bien? Sí ¿Y tus padres? También ¿Viven los dos? No, mi papá no ¿Vos papá murió hace mucho? No, mi papá está separado ¿Y lo ves? ¿Hace cuánto? Hace tiempo ¿Y lo viste? ¿Lo volviste a ver o no? No, yo siempre lo veo Ah, ¿lo ves? Sí O sea que tenés buena relación con él Sí ¿Y con tu mamá también? No No como antes ¿Por qué no como antes? ¿Qué cambió? No, yo sé cómo cambiaron las cosas ¿Y por qué cambiaron? ¿Porque cambiaste vos o cambiaron ellos? No, cambiaron mi papá ¿Cuando se separaron? Sí ¿Y ahí te fuiste a vivir con quién? ¿Con tu papá o con tu mamá? No, con mi mamá ¿Te quedaste viviendo con tu mamá? Sí ¿Hasta que te casaste o ahora seguís viviendo con tu mamá? No, todavía sigo ¿Seguís viviendo con tu mamá? Sí ¿Y tu mujer también vive con tu mamá? También junto Todos viven ahí ¿Pero no te lleva bien con tu mamá? Sí Ah, me decís que no te lleva bien tanto con tu mamá Me llevo juntos Ah Sí ¿Estás viviendo juntos? Sí ¿Y que tu mamá es muy dominadora? ¿Eh? No ¿No? No, no Mi mamá no Mi mamá me hizo así ¿Tu mamá te hizo así? Sí ¿Y estás con reproche hacia tu mamá porque te hizo así o no? Estoy bien con ella ¿Y con vos mismo estás bien? Sí ¿Y por qué nunca tuviste amigos? ¿Por qué no se te hacen amigos tuyos porque te quieren usar? ¿Por qué tiene que aparecer justo ahora Franco y vos decís es el único amigo que tuve? Porque él es fiel ¿Es fiel? Sí ¿Que los demás no son fieles? Ajá ¿Pero que te usaron, te traicionaron, te sacaron plata? Otra gente, sí ¿Y cómo es que te usaron? ¿Que te hacían trabajar? Ajá Que he hecho dos películas Sí ¿Dos películas hiciste ya? Sí ¿En dónde? Un en Santo Domingo Sí Un en otro sitio Estaba Con Brando El señor Brando Sí Con Marlon Brando Sí ¿Y vos de qué papel hacías? No sé Uno de... Era hijo de él Ajá Sí ¿Y qué pedís? Lo más importante que todo Y hiciste un trabajo importante ¿Y con Brando te llevaste bien? Sí Sí Es el gordo ¿Cómo? Es el gordo ¿El qué? Gordo Sí Claro, gordo Sí Enorme Y él te trató bien? Sí Sin problema Ahora ¿Y te pagaron por esas películas? No mucho ¿No te acordás cuánto? No O no mucho O se quedaban con la plata tuya ¿Cómo es la historia? Sí ¿Se quedaban con tu plata? Sí ¿Y a vos que te daban nada? No ¿Y qué te decían? ¿Cómo te contrataban y no te daban plata? No, no Pero es raro eso ¿Vos no reclamabas la plata? Era muy tarde Para eso Para eso Ya era tarde Porque ya la habían hecho Y ya no, no, no Por eso ¿Y de qué vivías habitualmente vos? Antes de empezar a transitar No, yo no era Nada Ahí Cuando me llamaron Sí Cuando te llamaron Mientras no te llamaban Para hacer películas O para ir a la televisión ¿De qué vivías? Yo Sí La televisión Pero hasta que hiciste televisión ¿De qué vivías? De todo Santo Domingo Pero te mantenía Tus padres te mantenían No, yo ¿Y de qué trabajabas? De la televisión Está bien Pero siempre trabajaste en televisión Y también A veces un programa A veces Está bien O sea que ya desde chico Empezaste a trabajar Sí Cuando dijeron Bueno, es el hombre Más pequeño del mundo Digo, ya empezaste a trabajar Sí ¿Y en el libro Guinness Apareciste? Sí Pero no pagaron No pagaron No No paga nadie Ahí no Ahí no pusieron nada Y que te vinieron Te sacaron foto Y te dijeron Bueno, usted es el hombre Más pequeño del mundo Sí Me pusieron el hombre Más alto Al lado tuyo Al lado En En Japón ¿Y cuánto mide El más alto? Eh Dos metros y pico Sí, más o menos Y el otro te agarraba Con una mano Sí, así Así ¿Y la ropa ¿Te la haces vos O te la compras? No, este yo lo compro ¿Dónde lo compras? ¿En Santo Domingo? Este sí ¿Si compras ropa para chicos? Sí ¿Cuánto calzas? No ¿Qué número es? A ver No, no tiene el número Y otro No Pero más o menos ¿Para cuántos años? ¿Seis años? ¿Cinco años? Más o menos ¿Y qué comes vos habitualmente? De todo ¿De todo? ¿Pero chiquito? ¿Grande? No, de Yo como así ¿Chiquitito? Sí, así ¿Pero un sandwich completo ¿Te lo comes? No ¿No te comes un sandwich completo? ¿Estás con atención médica? ¿Vos tenés algún problema? No, acá no ¿Pero habitualmente tenés atención? Allá sí ¿Tenés un médico que te va haciendo seguir? Tengo un médico, sí Que se ocupa exclusivamente de seguirte? Sí ¿Y qué tipo, por ejemplo, de seguimiento te hace? ¿Te hace análisis todo el tiempo? Sí ¿Vos tenés algún...? Cuando yo viajo Ajá ¿Y algún problema de salud vos tenés o llevas una vida absolutamente normal? No Está bien ¿Estás bien? Sí ¿No te duele nada? No tenés un precio especial ¿Podés comer absolutamente de todo? Ajá ¿Te sentís como cualquier persona? Sí ¿Y cómo se ve el mundo desde la altura? ¿Diferente? Sí Bueno, ya yo soy así ¿Ya estás acostumbrado? Sí ¿Y tenés algún... alguna bronca con algo? ¿Alguna rabia por algo? ¿Tenés algún reproche por ahí para hacer? ¿Porque te hicieron así chiquito o no? No, no ¿Estás feliz así? Siempre estoy feliz El señor dice Como yo crecí, y así soy ¿Y vos cuándo naciste? ¿Naciste más chiquito todavía? Así ¿Chiquitito, chiquitito, chiquitito? Sí, así ¿Y fuiste avanzando hasta estos 71 centímetros? Sí ¿Fumás vos? No ¿Te lo prohibió el médico o no te gusta? No, en antes ¿Fumaste antes? Antes ¿Y dejaste de fumar? Sí ¿Y al colegio fuiste? Eh, sí ¿Hasta qué grado fuiste? Yo estaba en... en quinto ¿Hasta el quinto grado? ¿Y los chicos se portaban bien o mal conmigo? No ¿Se portaban mal? ¿Pero por qué? ¿Te maltrataban? No, no ¿Y por qué dejaste el colegio? Bueno, no podía Pero no podías estudiar o no podías bancarte con tus amigos, con tus compañeros del colegio No, me sentía... Diferente Diferente al lado de... de la banda, yo estudiaba Sí Sí ¿Y le pediste a tus padres, sáquenme del colegio? No, no No es por eso No se sabe que me lo diga ¿Cómo? ¿No es necesario? No se sabe que me lo diga Porque ya yo sé Con qué se trata Ah A veces... a veces no A veces estoy así y sin nada Así Ajá ¿Y... pero eras buen alumno o no? Sí ¿Sí? ¿Y seguís leyendo, seguís estudiando? ¿Te vas preparando o no? No ¿Nada? Quizá Quizá de nuevo ¿Vuelvas a estudiar? Quizá Ajá Ahora, cuando apareciste acá en lo de Susana Jiménez, ¿vos ya habías aparecido en otro programa de televisión? Yo creo que... sí Sí En... en... en Venezuela Ah, en Venezuela habías aparecido Sí Me gusta gente que me quiere mucho Ahí en Venezuela Me... siempre me llama O me llamaron allá Ajá ¿Ibas a ir de vuelta a Venezuela? Sí Se lo merece Y lógico, si te tratan bien Sí ¿Te sentís cómodo? ¿Cómo no vas a ir? Sí Hablame un poquito de tu familia, de tus hermanos ¿Podés o estás enojado con tu familia? Ah, está bien Digo, no, porque medio que mezclaste el bulto ahí con tu familia No 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 sé cómo está la interna ahí Yo los amo mucho ¿Los querés mucho? Sí Está bien O sea que tenés una buena relación Sí ¿Y tus hermanos están casados, solteros? No, están casados Hay uno que no he casado ¿Vos sos el menor, el mayor? ¿Cómo es lo que yo digo? No, yo soy... yo soy el que le sigue Al mayor Yo soy mayor Ah, ¿vos sos el mayor? Sí, de todos De todos O sea que tenés hermanos chicos Sí ¿Ya tenés hermanos de cuándo? Después... después que me... después... después... después de mí van otros Está bien Los otros cuatro vienen después de vos Me dijiste que son cinco Sí, somos cinco O sea, vos sos el mayor Sí Y después vienen cuatro Después que está en... en Nueva York Hay una hermana Después... después de mí va ella ¿Está en Nueva York haciendo qué? ¿Trabaja en Nueva York? No, ella trabaja En Nueva York Trabajaba cuidando niños Ajá, babysitter Sí ¿Y sigue trabajando o no? Sí ¿Y cuántos años tiene? No sé, tiene... No sé, tiene un... Pero es menor que vos Sí ¿Y los otros hermanos tuyos qué hacen? Nada No hacen nada ¿Cómo no hacen nada? No trabaja ¿Y de qué viven? ¿Estudian por lo menos? No ¿Todos viven de vos? Sí ¿Vos los mantenés a todos? A todos, a mi mamá, a mi papá O sea que el único que ingresa dinero... La unca hijo soy yo ¿Cómo? La unca hijo ¿La? Soy yo El único hijo ¿Único hijo que trabaja? Sí O sea que todos viven de vos De todos Y eso te debe dar rabia me parece Ella no comprende ni nada, ella no trabaja ni nada ¿Y te piden plata vos? Ajá ¿Y vos te querés liberar de eso? No, no puedo ahora ¿No podés? No ¿Porque te sentís obligado? No, no, no No ¿Lo hacés porque querés o lo hacés porque no tenés más remedio? No, porque como quería que hacerlo ¿Por qué hay que hacerlo? Sí, porque los hermanos míos yo los adoro Y son mis hermanos Sí Bueno Pero tendrían que trabajar, no lo tomes a mal Pero que, ajá, si ellos no quieren Pero si ellos no quieren, pero porque viven de vos No, 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 no tiene justificación eso No quieren trabajar Te dicen Nelson, dame plata Bueno, pero sí Si uno no le dice, trabaja No quiere trabajar ¿Qué hago? Nada Yo que sabe Nadie no puede hacer nada Allá ¿No sabe o no hay trabajo allá? Allá hay trabajo, sí Pero no le gusta No le gusta trabajar ¿Y tu papá de qué trabaja? No Mi papá trabaja en finca Ah, en el campo Sí, en finca Sí Tiene lechones ¿Es una finca de él? Sí, una finca ¿Y tiene lechones? Sí, sí O sea que él no te pide plata No, no ¿Tu mamá? Mi mamá está bien Hace la tarea del hogar Pero esa sí te pide plata Mi mamá sí ¿Tu mamá te pide? ¿Y tus hermanos también? No, yo no voy ¿Pero cómo no das? ¿Me decís que los mantenés? Bueno, porque trabaje Si no quieren Pero me decís que no quieren trabajar Bueno ¿En algún momento van a tener que trabajar? Bueno, eso Porque si ahora ¿Vos cuánto hace que estás en Argentina? Yo estoy en... Tres meses Tres meses en Argentina O sea que evidentemente estos tres meses tienen que hacer algo O vos le mandás plantas de acá Ahora quizás no Porque ya yo me voy a... ¿Te vas para... Para... Otra vez pasa el domingo, sí ¿Y no le mandaste plata todo este tiempo? Y... No hay nada acá ¿No hay nada? No No tenés plata acá ¿Y con qué plata te viniste hasta acá? ¿Ah? ¿Con qué plata viniste hasta acá? Porque yo estaba en Nueva York Ajá ¿Y quién te trajo? ¿Franco? No ¿Te viniste solo? Sí ¿Solo? ¿Sumaste el avión y te viniste? Sí ¿Habías ahorrado algo de plata? No ¿Nada? No, porque fui de vacaciones Ajá Nada más Después vine Y me quedé acá ¿Y ahí lo conociste a Franco? En un boliche ¿Tomaste alcohol vos? No ¿Y en el boliche que tomabas? ¿Jugo? Sí ¿Y ahí lo conociste a Franco y...? No, no lo conocía bien Pero se hicieron amigos Yo leí que me... Esperó conocer Y así fue A ver Franco, vení un segundito Tenés micrófono Ahora me tenés que contar vos la otra parte de la historia Porque si no Cuando vos lo viste Cuando vos lo viste a Nelson ¿Qué pasó? No, fue... Estábamos cenando En un boliche que ya desapareció Fue la primera vez que vino acá a la Argentina Y bueno, me pareció... Me dijeron que era el hombre más pequeño del mundo Me acerqué a la mesa Si puedo sacar una foto con él Estaba cenando Me dijo después de cenar Y dije bueno Nos sacamos una foto ¿Tiene la misma... El mismo ave ¿Se lo regalaste vos? Sí Porque creo en Dios Amo a Dios Y tengo mucha fe en Dios Y Dios me lo puso en el camino para eso Ahora Hay algunas partes Que él no me quiere contar ¿Cómo es el tema de que mantiene a su familia? Contámelo vos ¿Se hace cuenta que Nelson no está? No Él trabaja... ¿Lo usan? No, no es que lo usen Yo la palabra usar es un poco fea Lo que pasa es que él trabaja En Santo Domingo es un poco duro Como en todos los países No hay un trabajo No hay una fuente de trabajo En abundancia Entonces es difícil entrar a lograr los trabajos El hermano de él Uno de ellos Hacía también junto con él En un complejo Trabajaban así Hacía de actor Bueno, no sé qué problema tuvieron Pero son de estructura normal Son normales Son todos normales Gente maravillosa Yo tuve la suerte De viajar con él Recuerda que ellos no trabajan Pero no trabajan Porque quizás se han acostumbrado A no trabajar ahora Que viven en él No consiguen Primero debe ser duro conseguir trabajo Y después del más Ya las decisiones de cada uno No sé si no es porque no quieren O porque no consiguen O porque realmente Bueno, según él Me parece que no quieren ¿No? No, no, no Quieren trabajar Quieren La hermana lo acompaña siempre En todos los viajes Sí Este Volvió porque se terminaba la visa Y bueno Sabe que se quedaba conmigo Y sabe que Yo lo amo Lo quiero mucho Lo quiero más ¿Quién los une a ustedes? No sé Es algo muy especial Quizás en palabras A un ser humano Se la puede explicar Porque yo hablo mucho de Dios Y ser libre Es parte de que Dios Nos permite ser libre Pero vos tenés tu vida Digamos Vos tenías una vida Yo tengo tres hijos Yo tengo mi familia ¿Estás casado? Desgraciadamente Y me separé hace cinco años Sí Y bueno Después lo conocí Mis hijos son grandes Comparte con él Alegrías muy lindas Este Ningún problema Lo quieren mucho Es más Este En el desfile Cuando fuimos a la fiesta Uno de mi hijo Lo peinó Le hizo un Le creó un peinado nuevo ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hija cumplió 21 años El 25 de enero Después mi hijo tiene 19 Y otro de 17 Son tres hermosos hijos que tengo Nos acompañamos En todo Bueno Mi hija un poquito Está separada de mí Porque no sé Ella siente cosas Que bueno A veces los papás Dicen que somos malos Pero Yo no creo que sea Un papá malo Y una mamá mala Sí Si no son diferencias Espirituales ¿Y qué es lo que te da él a vos? ¿Él a mí lo que me da? Sí Esperá ¿Me dejás hacer un corte? ¿Me contás un poco Qué te da él a vos? Porque para que sean tan amigos Y para que él se sienta Como tan amigo Digo bueno Algo tiene Algo te tiene que dar Además de Ser Digamos el personaje que es ¿No? ¿Él qué te da a vos? No Amigo Amistad Amistad Igual que los hermanos Igual Como un hermano Confianza Bueno Después me vas a decir Que es lo que te da él a vos ¿Sí? Vamos a un pequeño corte Y ya volvemos Que es lo que te da él a vos